El Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Sergio Ramírez, exhortó a la ciudadanía a evitar almacenar y trasladar combustible en recipientes como bidones, garrafones o galones, debido al inminente riesgo de incendio o explosión. Destacó que la Coordinación Municipal realizará percibimientos y, en su caso, clausuras en los establecimientos que despachen gasolina en estos recipientes. Y a las personas que detecten que siguen haciendo esto, se les asegurará el material sin alguna otra sanción en caso de que la cantidad se presente en volúmenes pequeños. Pero cuando la aportación sea en grandes cantidades, también se emitirá una sanción en materia penal. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.